Puedo deslizar en la oscuridad Puedo hasta eclipsar las luces Con solo mirar Dicen, ya entendén Mienten Porque en el fondo este misterio Solo se hais la estrella Quizás mañana alguien viaje para tu país Lo podremos despedir Dame amor hasta mañana Hasta que te quiera así Siempre puedes olvidar Puedo atenizar sin luces Puedo atenizar en la oscuridad Puedo hasta abrazar las cruces Es solo amor Es solo amor Al rezar Entra Vamos a dar algunas vueltas por ahí Para viajar Para viajar De cerca Quizás mañana Quizás mañana alguien viaje para este país Lo podremos saludar Lo podremos saludar Lo podremos saludar Dame amor hasta mañana Hasta mañana Hasta que te quiera así Siempre puedes olvidar Si te quiera así Si te quiera así Si te quiera así Te quiera así Si te quiera así Un espacio